Bueno, muy bien, volvemos aquí al programa de arquitectura, vamos a estar con Estefanía Gómez. Estefanía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Mucho trabajo? Sí, bastante. Bueno, ¿cuánto te demoraste tú haciendo eso? Bueno, es relativamente según la maqueta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa me demoré como una hora y esa me demoré como dos horas, dos horas y media, porque el sello que yo manejo es la textura, ¿cierto? Entonces, eso es más de paciencia, más complicado. Aquí se ve todo tejidito. Esa me demoré toda la Semana Santa. Ah, qué buen plan. Sí, bastante, pero igual. Yo te quería hacer una pregunta, ¿cuál es el enfoque que tiene la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Buenaventura? Bueno, la Facultad se enfoca en el diseño, en la parte proyectual. Nosotros hacemos la arquitectura desde el C, desde la parte sensitiva de la persona. Bueno, o sea, nosotros no diseñamos espacios por diseñarlos, los diseñamos para despertar sensaciones, para ocasionar algo en ese espectador que mire la estructura y diga, wow, eso es genial. ¿Y casi siempre buscan salirse como del modelo, como pensar fuera de la caja y no buscar esa cuadrática que tiene la arquitectura típica? Sí, es que pues estamos acostumbrados siempre a ver arquitectura cuadrada, ¿cierto? Entonces los cubitos, el cubito sobre el cubito. Nosotros tratamos de salirnos de ese contexto, de esa ortogonalidad que siempre se maneja, ¿cierto? Entonces manejamos forma más. ¿Y qué concepto utilizaste aquí? ¿Cuál fue tu punto de inspiración? Bueno, la metáfora es el achiote, ¿cierto? Y el achiote es una fruta. Es una fruta, hay que hacer claridad, no es un término complicado. No, no, es una fruta rojita, es muy bonita, tiene mucha textura. Y el concepto de sinergia, entonces traté de unir ese achiote de manera sinética, ¿cierto? Que se especializara o se formara de manera tal que despertara mucho sensación. Muy interesante. Bueno, pues Estefania, muchísimas gracias y también a Jader por su tiempo. Mientras tanto, los voy a dejar, porque yo me voy a ver en qué anda David, los voy a dejar un poquito con nuestros egresados de la universidad, hablando de arquitectura, dos buenos egresados haciendo un proyecto espectacular. Nos vemos ahorita, no se vayan. Chao. Hola, hoy estamos caminando por lugares cálidos, observando estructuras y edificios grandes. Y es precisamente eso que quiero hablarles el día de hoy. Y aprovechando que nuestro programa está hablando de arquitectura, yo les quiero contar lo que hicieron dos egresados de la Universidad de San Buenaventura. En este momento nos vamos a dirigir donde Felipe Marín y Mauricio Soto, que nos van a contar un poquito sobre ese proyecto de arquitectura. Buenos días, Felipe y Mauricio. Buenos días, Felicia. Les cuento, Felipe y Mauricio son egresados de la Universidad de San Buenaventura, del programa de arquitectura. Pero yo no me quiero adelantar un poquito frente a lo que vamos a hablar, sino que sean ellos quienes nos cuenten un poquito sobre el proyecto. Felipe, cuéntanos de qué trató el proyecto. Bueno, el proyecto consta del desarrollo de la nueva unidad deportiva del municipio de Río Negro para la subsede de los Juegos Suramericanos 2010. Este proyecto nace de los sueños de corrupción de la Universidad de San Buenaventura, de llevar los conceptos de la facultad a una realidad y empezar a figurar como una facultad nueva de la ciudad que se va a posicionar por su nuevo carácter de diseño y los conceptos arquitectónicos que se manejan, como son proyectos que nacen de las necesidades del lugar. Bueno, ustedes dos ya hablaron de unos sueños que tenía, desde hacía muchísimo tiempo dentro de la universidad. ¿Qué se siente ahora? Poderlo palpar, tenerlo presente, ya saber que se vieron ya en la construcción completa. Entonces, cuéntanos, cuéntanos, Mauricio, ¿cómo fue que lograron llegar a participar de este proyecto? Sí, Elizabeth, complementando lo que decía Felipe anteriormente, yo pienso que uno de los grandes logros es tener un edificio de carácter institucional que represente o que nos hubiera dado la posibilidad de llevar a la realidad, de materializar parte de esa filosofía en la que nosotros como facultad hemos creído. Con este proyecto se logró emocionar a la gente, que es el gran alcance de lo que sucedió ahora con los Juegos. Bueno, Felipe y Mauricio, de verdad que muchísimas gracias por haber compartido con nosotros un éxito que no solamente ha sido para la Universidad de San Buenaventura, sino también para ese campo profesional. Entonces, los dejo en este momento porque tenemos que seguir caminando y mirando todo lo que la ciudad nos está presentando desde la arquitectura. Muchísimas gracias, muchachos. Y saben que son bienvenidos a Conexión U. Gracias. Aquí teníamos a nuestros egresados el día de hoy, dos importantes arquitectos construyendo sueños para el servicio de la comunidad. Y recuerden que la Universidad de San Buenaventura quiere preparar profesionales en conciencia humana. Y no se desconecten entonces porque esto es Conexión U. Un programa para vos, que es la Universidad. Bueno, volvemos aquí con David. Vamos a ver en qué anda. ¿Qué onda, David? ¿Cómo haces, Sergio? Bien. ¿Cómo les está yendo? Muy bien. ¿Bien, bien? Bueno, qué bien. Yo tenía otra pregunta por hacerle. ¿Cuál es la inspiración que usted tiene para llegar a todo este proceso creativo? Bueno, pues la inspiración yo la utilizo, pues yo me baso en dos métodos. El primero es la identificación de una necesidad. Y el segundo es la investigación sobre un tema en específico. Cuando yo me baso en identificar una necesidad, yo tengo que tener muy buena capacidad de observación y pensar siempre con el diseño. ¿Todo el tiempo estar pensando en diseño? Todo el tiempo estar pensando en diseño y querer lograr un producto para solucionar alguna necesidad y darle calidad de vida. Ese es un método. ¿Y el otro? El otro es la investigación. Entonces, cuando usted va a investigar sobre un tema en específico, por ejemplo, en una empresa, le dicen, mira, tú me tienes que solucionar esta necesidad. Entonces, uno ya empieza a investigar un usuario, empieza a investigar un mercado y ya de ahí, pues, de ahí ya cuando uno, o sea, uno sintetiza toda la información que haya recopilado y ahí genera un concepto. Y ya a partir del concepto es el que le va a dar las características formales, funcionales y sensoriales. Bueno, David, muchísimas gracias. Daniela también por estar con nosotros. Eso es todo por ahora, pero a ustedes los voy a dejar con un programa muy interesante que tiene la universidad con los pequeños aquí en el hangar. Nos vemos ahora más adelante. No se vayan. Chao.